¡Hey! ¡Soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, ¡te regalo 1000 de Rubux! Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux ¡Bye, pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Android Y en esta ocasión, como pueden estar viendo en el título, les traigo un videito que muchos me están pidiendo Que decían, Android, ¿cuándo lo vas a traer? ¿Cuándo lo grabas? ¿Cuándo ya? Lo quiero que lo subas y todo eso y el día de hoy venimos con este videazo, yo sé que les va a gustar mucho Yo sé que ustedes quieren que su avatar esté súper personalizado y que tenga muchísimos accesorios Así como el mío, ¡Madre mía! Deja tu like si quieres que... Deja tu like si quieres que tu avatar tenga mucha ropa Si no dejas tu like, vas a entrar una maldición y nunca vas a poder conseguir ropa para tu avatar Así que deja todo tu like Además, si es la primera vez que ves uno de mis videos o simplemente los miras pero no estás suscrito Suscríbete, ya sabes que estamos trayendo cada vez que sale un nuevo promo code Cada vez que los ítems se ponen gratuitos en Roblox Cada vez que sale un nuevo minijuego, un nuevo evento De todo estamos trayendo en este canal, tutoriales La verdad es que yo sé que les gustan mucho los videos que estamos trayendo Así que pues nada, a todos ahorita mismo, suscríbanse y que no se les pase de dejar su like Y ahora sí pues, vamos a comenzar con este video sin antes comentarles De que chicos, en la descripción les voy a dejar un link el cual dice promo codes aquí Y también otro que dice Robux aquí Si ustedes le dan donde dice promo codes aquí, los va a mandar a una página La cual tiene los promo codes funcionando en mayo Toda la lista de promo codes que está actualizada Cada vez que sale un nuevo promo code, lo agregan en esa lista Cada vez que deja de funcionar un nuevo promo code, lo quitan de esa lista Ahí se los dejaré en la descripción También chicos, van a tener el link de donde dice Robux aquí Que la verdad está muy interesante Si ustedes le dan click, los va a mandar a esta página Donde les enseñará un tutorial oficial de Roblox Les enseñará a vender ropa Les enseñará como crear ítems en Roblox Si, esos ítems que están en el catálogo Como crearlos y venderlos La verdad es que se los recomiendo mucho Está muy épico Y pues son cosas que la verdad Muchos de ustedes tal vez no conocían También hay una opción en Roblox La cual tú puedes trabajar Que te dicen Mira, mueve esto para acá Ayúdale a este creador Y te vamos a dar tanto Robux Esa opción está ahí Como les digo, ese artículo se está actualizando O sea, cada vez que salen nuevas formas O se aprenden nuevas cosas Están metiéndolo de esa revista A ese artículo Y se los recomiendo mucho Váyanlo a ver Y pues ya no me enrollo más gente Y comenzamos con este video Sin antes, como pueden estar leyendo en el título Como tener su catálogo Como obtener los ítems del catálogo Yo sé que muchos de ustedes quieren personalizar su avatar Que su avatar está muy común O sea, pues es parecido a esto No tiene absolutamente nada Está súper aburrido Te metes a los juegos Y pues eres el más feo de toda la sesión Y yo sé que muchos de ustedes les gustaría tener Lograr que su avatar se mire mucho más chido Más perrón Que toda la gente se le quede viendo Y que digan Oh, ese tipo está re chulo Y pues el día de hoy se los voy a enseñar Para esto gente Para esto obtenerlo Simplemente no vas a... Para hacer lo que vamos a hacer el día de hoy No vas a necesitar instalar nada No vas a tener que meterte a otro juego A otra página Absolutamente no chicos Para esto solamente tienes que tener una cuenta en Roblox Meterte a la tienda de avatares O catálogo como tú lo conozcas Y aquí lo que tienes que hacer Es darle en buscar Primeramente van a decir Android Y aquí les voy a dejar la serie de pasos Que deben de seguir Para que ustedes consigan ítems Y consigan ese catálogo gratuito en Roblox Muchos me dicen Android, pero yo me meto a la tienda Y siempre me salen ítems Los mismos ítems Me salen súper feos Todos cuestan No me gustan Pues chicos ya saben que En Roblox También tiene otras categorías Por ejemplo Tiene la categoría de caras Todas esas categorías de ropa Qué tipo de ropa Las partes del cuerpo O sea Puedes meterte en esta sección Y pues si tú te metes No sé En pelo Te van a cargar todos los pelos En cuello Todas las cosas sobre cuellos Eso es algo que yo les recomiendo Si andan buscando un accesorio en sí Si ustedes Andan buscando En algo más general Pues se van a ver Todos los objetos Y pues aquí pueden ir Dándole página contra página Y van a ir cargando De todas las cosas Como pueden ver Aquí están hoodies Cosas que crea Roblox Cosas que crea la gente Como les digo Estos son los Por ejemplo Este avatar O sea Esta gorra Con pelo Es de Banes O sea No es de Roblox Ustedes no saben Chicos Pero Hay artículos En Roblox Por ejemplo Este dice De Roblox Y este dice Que es de esta De esta De esta Ese catálogo Gratuito Para esto Y bueno Chicos Ya no me enrollo Más Y pues el tutorial Que les vengo trayendo Es de que muchos me dicen De que no tienen Robux Esto es para la gente Que no tiene Robux Y dicen que se meten Al catálogo Y pues encuentran Puras cosas que cuestan Y pues no puedes comprarla Porque no tienes Robux Primeramente Tienes que meterte al catálogo Meterte en ver Todos los objetos Si tu te metes en promocionados Pues solamente Esto te va a funcionar Y te va a cargar Todo de los promocionados Venganse a la opción De ver todos los objetos Que carga Absolutamente Todos los objetos Del Roblox Y ya que estas aquí Lo único que tienes que hacer Es darle en buscar Y le das enter Automáticamente Te va a aparecer Esta pestañita En este caso Ya me aparecía Y aquí lo que tienes que hacer Es darle en relevancia De menor a mayor precio Así Van a cargar Todos los ítems Que están gratuitos En Roblox Absolutamente todos Sin estar en alguna categoría O sea Te van a cargar de todo Camisas Te van a cargar Muchísimas cosas Son bastante páginas Como pueden ver Gratis Gratis O sea Hay muchísimas cosas gratis O sea Les estoy dando En next y next Y aún no dejan de salir camisas Como les digo Hay muchísimas cosas Miren acá está una camisa De pizza O sea Le podemos dar Y como pueden ver Son 7 páginas Ya van 8 Miren Aún siguen saliendo Ítems gratis Y hay de muchísimas cosas Para encontrar Miren Le acabo de dar Bastante Le voy a dar Más rápido Para ver Cuántas páginas son O sea Son muchísimas cosas gratis Como acá podemos ver Una camisa de este Vemos más que todo Camisas y cosas Que han sido eliminadas De Roblox Pero si nosotros Si ustedes quieren buscar Algo en sí Pueden meterse A accesorios No sé A ver Vamos a ver Accesorios Y sombreros Y les van a cargar Todos los sombreros Que están gratis Miren Este es el catálogo Gratis de Roblox Que si tú te metes A la tienda De todos los objetos Te van a salir O sea En este caso Porque ya lo tengo Configurado Pero si yo me meto De nuevo A los A los A los Items de Roblox Pues obviamente Me cargan todos Los que cuestan Robux ¿Por qué Roblox hace eso? Me preguntan muchos Pues obviamente Roblox le conviene Que tú entres al catálogo Y veas cosas Que cuestan Robux Para que tú digas Necesito Robux Y compre Robux Pero si hay muchas cosas Gratis chicos Y esa es la manera De cargar tu Interfaz O sea Que cargue todo el catálogo Con las cosas gratis Que están ahorita mismo Pero eso no es todo No quiero que se vean tristes Chicos Porque yo sé que Muchos de ustedes Quieren conseguir Obviamente Items que tienen Un diseño mucho más exclusivo Ya saben que las cosas Que cuestan Robux Pues regularmente Tienden a ser más Diseñadas Tienen más detallitos Y todo eso Yo sé que a ustedes les gusta Obviamente No vas a comprar algo Que está gratis A algo que cuesta Robux En este caso chicos Vamos a hacer una dinámica Con todos ustedes Todos los que están viendo Este video Vamos a hacer 100 Robux Estaré regalando 100 Robux A todas las personitas Que hagan estos pasos Como pueden ver Yo tengo un grupo Que se llama Android Facito Followers Únanse Estamos a puntitos De llegar A los 700 mil Y en este grupo Yo vendo ropa Ya saben ustedes Tengo una tienda de ropa En este caso Si yo me meto aquí Configurar grupo Pues como pueden ver Tengo 1200 Robux Estos Robux Siguen subiendo Como les digo Los ítems De mi grupo Se venden mucho Ya que están muy bien Posicionados En la tienda de Roblox Y cosas que he aprendido Como les digo En el tutorial Que van a tener En la descripción Pero Eso no es todo Yo voy a mandar Las ganancias De este grupo O sea son 1200 Robux Se las voy a estar Mandando a las personitas Que hagan los pasos A continuación O sea tienes que dejar Tu like Suscribirte Y activar las notificaciones Irte a los comentarios Y poner no sé Un comentario positivo El signo de más Y tu nombre de Roblox Yo simplemente me voy a ir Gente Y por ejemplo aquí Voy a agarrar su nombre Y les voy a estar Mandando Robux Así con la gente Que haga esos pasos En este caso Como pueden ver Bartcharm Le acabo de mandar 100 Robux Muchísimas felicidades Y así vamos a ir Con todos Como les digo Mi grupo sigue Sigue creciendo de Robux Incluso yo tengo 35 mil Robux Le voy a meter Más Robux al grupo Así El paso más importante Que ustedes tienen que hacer Para ganar los Robux Es irse A la descripción De este video Donde dice Promo codes Aquí Le dan link Les da Los va a meter A esta parte Y se van a ir Hasta mero abajo De la página Y justamente Al final del texto Van a tener La opción O sea Aquí dice Que el autor Fue un admin Y que acá Puedes agregar Un comentario Le vas a dar Click allí Y vas a agregar Tu nombre de Roblox En el comentario En tu nombre Otra vez Tu nombre de Roblox Un correo En el cual El ganador Nos vamos a contactar Con él Y en web Vas a poner El link De tu perfil De Roblox Le hacen Posts Comments Están participando Así que se las voy a dejar Ahí en la descripción Hagan esos pasos Para ganar Robux Como les digo Vamos a hacer un sorteo Junto con la página Que van a tener en la descripción Ya saben que Gaming Tech Se las recomiendo mucho Es una página Super educativa Es una revista Bastante épica Con millones de visitas Tiene tutoriales Bastante buenos Sube los códigos De cada videojuego De Roblox Están muy geniales Se las recomiendo mucho Pero como les digo Si hacen esos pasos Van a estar participando Ya que estamos haciendo En colaboración con ellos Y pues ya saben O sea Es una compañía Vamos a poder hacer Así más regalos Y pues nada Hagan esos pasos chicos Yo me despido Van a ver bastantes ganadores Los estaré anunciando En cada video Así que pues nada chicos Vamos Y hagan esos pasos Y nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima